Junto a su yuda, su hija, su nieto y otros familiares, acudieron combatientes y otras amistades a despedir al querido compañero, primero en la funeral de la ciudad de Santispíritus, donde se le rindió guardia de honor por la integrante del comité central y primera secretaria del partido de Santispíritus, David Pérez Martín, la gobernadora provincial Teresita Romero Rodríguez y el miembro del buro provincial del partido, Roberto Pérez Jiménez, quienes también encabezaron el homenaje en el cementerio local, donde fue depositada la urna con los restos del fallecido en el Pantillón de los Caídos por la Defensa de la Patria. Allí pronunció el discurso de despedida el jefe de la sección política de la región militar Santispíritus, coronel Ernesto Borges Rodríguez, quien destacó las cualidades políticas y morales del querido compañero y su útil trayectoria por la vida. Estuvimos 18 años juntos y con Sintra aprendí bastante en materia de dirección, en materia de humanismo, porque Sintra era la persona que usted le hablaba de un enfermo y él se desvivía por resolver medicinas, por resolver alimentos, por resolver cualquier situación que se presentara con un compañero. Una gente muy humana fue una de sus características principales. Una persona exigente, pero jovial, siempre estaba de buen humor, siempre le gustaba jaranear con sus compañeros, y en medio de todas esas cosas, pues, los respetaba. Él jugaba, pero siempre con respeto, siempre con cariño. Antonio Moisés Sintra González nació en un humilde familia campesina del municipio villaclareño de Camajoní el 10 de mayo de 1947. Conoció las vicisitudes económicas y sociales del capitalismo, se integró a las milicias nacionales revolucionarias a los 14 años de edad, participó en la lucha contra bandidos en el escambray y continuó en las fuerzas armadas revolucionarias en las que elevó su nivel educacional con una trayectoria militar de más de 40 años, durante los cuales alcanzó el grado de teniente coronel. Fue miembro fundador de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la que presidió en la provincia durante casi 20 años. Recibió numerosas condecoraciones de alto nivel y su relevante labor la realizaba a plenitud, siempre con un carácter jovial y solidario con la ejemplaridad de un cabal revolucionario. Pedro Larralde, Noticiario en Marcha.